Para celebrar el centenario del nacimiento del santo, el enmascarado de plata, la Secretaría de Cultura le ofreció un homenaje y presentó luchas libres, proyectó sus películas y ofreció conferencias sobre este personaje que por muchas décadas emocionó y entretuvo a los mexicanos. Bueno, pues el santo es una figura nacional, es un héroe nacional que creo que todavía hoy sigue vigente, a 100 años de su nacimiento que se celebraron el 23 de septiembre y bueno pues ahorita la Secretaría de Cultura, el gobierno del estado de Coahuila celebra a esta figura nacional y con una serie de actividades dirigidas a niños, a jóvenes, adultos, para recordar como te digo esta aportación del santo, ¿no? Un luchador, un deportista, un protagonista de películas, pero también una figura como te lo comento que hoy en día lo vemos todavía en las estampadas de playeras, lo vemos en tiras cómicas, lo vemos en la televisión. Hubo cuentos para niños, la presentación de luchadores locales, una mesa de reflexión a cargo de los maestros Jesús de León y Alejandro Pérez Cervantes, se presentó un libro denominado Saltillo Arras de Lona que habla sobre la historia de la lucha libre local. Es muy interesante también conocer como aquí en Saltillo hubo luchadores, hay luchadores que pues permiten que la gente los disfrute y los goce en diferentes espacios de aquí de la ciudad. En el transcurso de la tarde y noche se proyectaron películas del santo contra los zombies, la bestia magnífica, santo en el museo de cera y el vampiro y el sexo que nunca se presentó en México, con la cámara de Marco Gamis para RCG informó Eduardo Sarabia.